Hoy veremos lo que es este, el UFW, para que es este, que es, y como se utiliza en la ventana de comandos de Ubuntu. El Complicate Firewall, o UFW, es un cortafuegos diseñado para hacer fácil uso desarrollado por Ubuntu. Utiliza la línea de comandos para configurar las IP Tables usando un pequeño número de comandos simples. El tipo de programa es cortafuegos o console aplicación, desarrollado por Canonical, programado en Python, sistema operativo es Linux, y la licencia es NU, General Public License. El idioma que maneja es Python. Bueno, el uso de la línea de comando. La función de encender el firewall se usa el comando sudo ufw enable. Para apagar el firewall se usa sudo uf disable. Para mostrar el estado detallado de nuestro firewall se usa sudo ufw status. Para mostrar la lista de reglas numeradas se usa sudo ufw status.nuberer. Para bloquear todo el contenido del tráfico de entrada se usa sudo ufw default demo incoming. Para permitir todo el tráfico de entrada se usa sudo ufw default demo incoming. Para bloquear el tráfico saliente se usa sudo ufw default demo outgoing. Y permitir todo el tráfico saliente se usa sudo ufw default demo outgoing. Para permitir todo el tráfico saliente se usa sudo ufw default demo outgoing. Se usa sudo ufw standalone. Bloquear el puerto 22 solo para una persona específica se usa sudo ufwdenifrom, la dirección IP y para cualquier puerto 22, esto detendrá a la dirección IP específica y conectarse a dispositivos en el LAN usando SSH. Para permitirlo solo cambiamos DNI a LOAN. Bloquear el puerto 22 solo para una red específica, esto detendrá a cualquiera usando una dirección IP desde el rango del 1 al 254 y conectarse a dispositivos en el LAN usando SSH. Se usa el comando sudo ufwdenifrom, la dirección IP y to any port 22. Para permitir el puerto 22 solo para una red específica cambiamos DNI por ALLOW. Bloquear el puerto 53 o cualquier otro en el WDP se usa sudo ufdenifrom, para permitirlo solo cambiamos DNI por ALLOW. Permitir un rango de puertos TCP. Se usa sudo uf ALLOW del 2500 al 5000 diagonal TCP. Eliminar un número de regla o cualquier otra regla si se usa sudo ufw de LED y el número de la regla. Diferencia entre SYSTEM CTL y SERVICE. SYSTEM MD nos da el SYSTEM CTL, comando que se utiliza principalmente para habilitar los servicios al momento del arranque. También podemos iniciar, detener, actualizar, reiniciar y verificar el estado de los servicios con la ayuda de SYSTEM MSTL. Podemos hacer sudo SYSTEM STL enableService-name y el servicio se inicia automáticamente en el arranque. También podemos deshabilitar los servicios que nos inicie en el arranque. Es la única diferencia entre el SERVICE y el SYSTEM STL. Comandos que SYSTEM STL puede iniciar los servicios en tiempo de ejecución. ¿Podemos usar SYSTEM CTL en cualquier servicio? ¿Qué otras diferencias hay? Bueno, el SERVICE es un contenedor de secuencia de comandos que permite a los administradores del sistema para iniciar, detener y comprobar el estado de los servicios sin preocuparse demasiado de que el actual sistema de inicio que se utiliza antes de SYSTEM MD introducción era un contenedor para diagonal ets diagonal init punto de scripts y advenediviso de la init stl comando y ahora es un contenedor para estos dos y SYSTEM STL como igual. ¡Gracias por ver el video!